24 Central Bien, vamos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a las noticias. Vamos a comenzar revisando imágenes que son realmente impactantes. Corresponden a los momentos de terror, que no es la forma en que podemos hablar de esto, que vivieron los pasajeros de un vuelo Latam que viajaba desde Australia con destino a Chile. Bueno, cuando faltaba una hora de vuelo para llegar a su escala en Nueva Zelanda, perdió altitud bruscamente, dejando 13 personas lesionadas. Este es el registro de uno de los pasajeros del vuelo LA-800 de Latam que volaba de Sydney a Santiago, segundos después de que la aeronave en la que viajaban 263 pasajeros y 9 tripulantes sufriera lo que la aerolínea calificó como un fuerte movimiento. Tras el incidente, 10 pasajeros de distintas nacionalidades y 3 tripulantes fueron derivados a un centro médico. Algunos de los ocupantes del Boeing 787 relataron que rumbo a su escala en Auckland, el avión sufrió una brusca caída, por lo que algunos de los pasajeros golpearon su cabeza contra el techo. De la nada, el avión, ¡puf! Cae a una distancia significativa, tanto que el caballero sentado al lado mío voló fuera de su asiento y se pegó en el techo del avión y muchas otras cosas volaron alrededor del avión. Lo que pasa es que el avión baja más rápido que la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad son 9,8 metros por segundo. El avión baja más rápido que eso, entonces uno tiene la sensación de quedarse en el aire, porque está cayendo más lento que el avión en el fondo. Entonces esa es la sensación, es una sensación de ingravidez, de cero G o de G negativa. Los lesionados fueron trasladados en cinco ambulancias al hospital de Midlemore. La mayoría fueron dados de alta, solo un pasajero y una tripulante requieren atención adicional. La aerolínea en un comunicado informó que las causas del incidente están siendo investigadas. Además, preguntamos a expertos aeronáuticos qué podría haber ocurrido. Pero lo más probable es que se debió a una turbulencia que no fue detectada por los radares del avión, que van a bordo y esto provocó un movimiento violento que lesionó a esta cantidad considerable de pasajeros. Según la información, esto no estaría asociado a un evento meteorológico, sino que más bien a un tema técnico. Parece una pérdida de sustentación por baja velocidad y eso puede ser un fenómeno por falla de instrumentos o algún computador y eso hace que el avión baje la nariz. La Dirección General de Aeronáutica Civil informó a través de un comunicado que la Comisión de Investigación de Accidentes de Nueva Zelanda será la encargada de establecer las causas del incidente. La DGAC nombrará a un representante local acreditado. Las personas sin cinturones de seguridad, caminando, ellos resultaron heridos. La recomendación es siempre mantener, aunque uno esté sentado en el asiento en vuelo crucero, mantener el cinturón más suelto, digamos que no incomode, pero siempre abrochado. Cosa que si se produce una turbulencia o una bajada suede del avión, uno no se desprenda del asiento. La TAM reprogramó el vuelo hasta Santiago para el 12 de marzo con salida desde Oakland a las 20 horas local. Necesitamos un médico a corto. Bueno, vamos a otro tema. Cientos de falsos damnificados intentaron obtener beneficios estatales de manera fraudulenta, esto tras los incendios que afectaron a la región de Valparaíso. Parece increíble. Sí, parece increíble, pero lamentablemente es verdad. Y de hecho, de casi mil fichas FIBE recibió hace las últimas semanas, solo 36. Escuchó bien, eran reales. El gobierno afirmó que los antecedentes serán realizados por el Consejo de Defensa del Estado para analizar posibles delitos. Esto es un infierno. Miren las casas como se queman, está todo prendido, ya no hay nada. Este es el antes y el después de la calle Tomé, la población El Olivar de Viña del Mar. Casas de dos pisos de las que ahora solo quedan sus cimientos y fachadas. Engañosa, postal para decenas de vecinos, no podrán reconstruir desde aquí. Esto hay que demoler, tampoco se pueden colocar casas prefabricadas. Adentro no queda nada, solamente la estructura, pero el fuego fue tan fuerte que se fundieron las cosas por dentro. Pienso yo que esto tiene que ser demolido, no más para volver a comenzar nuevamente. Solo metros más allá está Arnie en la casa de su tía, expectante a que esta semana comiencen las demoliciones. Miren los estuco saltaron, pues esta parte de esta casa está en el estuco, saltó el estuco. Esta semana se dará el vamos al despeje de 2.800 terrenos que vieron debilitados sus cimientos. Reconstrucción, planes que se proyectan de aquí al domingo. Sin embargo, en medio de la ayuda parecieron inescrupulosos. Se recibieron solicitudes de aplicación de fichas FIBE que fueron identificadas como fraudulentas. De 900 fichas nuevas ingresadas, solo 36 eran reales. Algo que indignó a los vecinos de Canal Vigil, quienes a través de este registro inédito que se viralizó revivieron esa triste noche de febrero. ¿Cómo se van a aprovechar de eso? ¿Cuántas familias quedan sin nada? Es difícil que uno piense que alguien se esté aprovechando. Después de esta aplicación del grueso, habitualmente durante unas semanas van entrando una ficha, dos fichas. Pero en ese proceso recibimos una avalancha de solicitudes de fichas FIBE, de cual la mayoría eran fraudulentas. No hay palabras que describan lo que vivió esta comunidad cuando el día se hizo noche producto del humo. Esperan pronto les lleguen más recursos, solo a quienes lo necesitan. Porque no hay plata, no hay ayuda. Nosotros con los vecinos y gente que ha venido hasta de Santiago, a través de nos ayuda. Grave denuncia por falsas fichas básicas de emergencia que lograron ser pesquisadas a tiempo. Ahora quienes se registraron de manera irregular serán investigados. Estos casos se llevan a las instancias correspondientes, como el Consejo de Defensa del Estado. Porque ahí puede detectarse posibles delitos, como fraude al fisco u otros. Indagatorias que recién comienzan, igual que el proceso para volver a levantar estos cerros, con demoliciones que comenzarán a la brevedad en Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana. En tren para inaugurar el tramo Curicotalca y como parte del despliegue del gobierno, el presidente Gabriel Boric comenzó su tercer año. Lo hizo señalando que el país está mejor que hace dos años y con un foco puesto en alcanzar los acuerdos necesarios para concretar las reformas, mientras la oposición cuestiona el balance del mandatario. Hay, como en todo gobierno o en toda experiencia, estas características hay, por cierto, de dulce y de grasa. Pero lo que yo quiero recalcar es que este es un gobierno realizador. Dos años con altos y bajos para el presidente de la República, que este 11 de marzo inició en tren con actividades en terreno su tercer año de gestión. Acá se han hecho cosas, porque hay quienes tratan de instalar también de que este gobierno, de que el gobierno no hace nada o que está todo terrible, pero la verdad eso no es así. Teníamos, cuando llegamos, una inflación disparada y logramos controlarla, logramos que la economía vuelva a crecer, lo que te decía de la frontera norte. En materia de seguridad, yo diría que es lo más sensible para la ciudadanía y hemos despachado más de 50 leyes. Ustedes han visto el trabajo que está haciendo la ministra todavía en esto, pero hay que ponerle más. Chile está mejor, consideró el mandatario recién iniciado el tercer año. Un nuevo ciclo, dijo el presidente, del que la oposición no tiene buen balance inicial. Que cuando tú no te das cuenta lo mal que lo estás haciendo, viendo las cifras, viendo la mala aprobación ciudadana que tienen, la verdad es que nos preocupa. Esperamos por el bien del país que en estos dos años, ojalá, pueda dejar atrás buena parte de sus pensamientos originales. No es para celebrar, pero sí para reflexionar en las tareas que esto conlleva y lo que nos queda por hacer. No solamente el proceso de reconstrucción, la reforma de pensiones, el pacto fiscal. La prioridad debe ser seguir avanzando en seguridad, seguir avanzando en hoy día, aumentar las pensiones para las personas mayores. No es tiempo de celebrar, sino de trabajar, consideran en el oficialismo, que valoró el despliegue en terreno del gobierno. Haciéndolo especialmente con un foco en ir a lugares donde hay logros, hay avances, hay obras concretas, hay compromisos que se han ido cumpliendo. En el Congreso Nacional están parte de los desafíos fijados para el tercer año de gestión. La reforma de pensiones y el pacto fiscal, dos prioridades aún en discusión. Nosotros creemos que este segundo tiempo no solo es una oportunidad para el gobierno, sino también es una oportunidad para que la oposición entienda que se requiere avanzar en cambios significativos para la gente. Si no podemos vivir en paz y no tenemos seguridad, nada de lo que se haga va a funcionar. Podemos entregarle los bonos que quieran, pueden entregarle los derechos que quieran en materia económica, beneficios y todo. Si la gente no vive tranquila y no se atreve a salir de su casa. La seguridad también está dentro de la agenda de prioridades para el gobierno, una que asegura el presidente implica mayores esfuerzos que los pensados al inicio de su gobierno. Trabajo donde reconoció la derrota del primer proceso constitucional como un golpe duro en la primera mitad de gobierno. La segunda parte comienza con un deseo cumplido para el presidente, el partido único del Frente Amplio, que a mitad de año debería estar conformado. Segundo aire para el Ejecutivo que esperan se concrete con un tercer año mirando hacia nuevos desafíos. Y un joven hincha de Colo-Colo murió baleado por supuestos hinchas de la U. Esa es al menos una de las tesis que investiga la policía. El ataque se dio en medio de violentos enfrentamientos que se produjeron después del partido en San Miguel. La PDI ya maneja imágenes que podrían llevarlos hasta los responsables del crimen. Estas son imágenes de los graves incidentes que se produjeron después del clásico. Calle Departamental, San Miguel, hinchas de Colo-Colo y de la U se enfrentan a golpes, pero la situación fue aún más grave. José Alejandro Tapia Cortés, de 28 años, hincha del cacique, fue baleado en el tórax y la herida fue mortal. Ahora la investigación se concentra en este incidente previo y en sus protagonistas, quienes huyeron segundos antes de que Carabineros lograra llegar. Por ir a pasarlo bien, estar con su equipo, pasar de estas cosas. Ojalá que haga algo porque ya es demasiado lo que está pasando, muy continuamente. Y no sé, ya deja dar miedo estar viviendo a donde sea. El joven hincha era parte de un grupo que llegó hasta Santiago en un bus particular desde Yayay, la misma ciudad donde se certificó su muerte. El equipo investigativo de la PDI se encuentra desarrollando diversas diligencias aún, toda vez que todavía se encuentran en desarrollo. Se logró levantar evidencia balística y hematológica desde el principio de ejecución, estamos hablando desde la avenida departamental con la avenida central. Y también, de manera paralela, otro equipo de investigadores se encuentra realizando entrevistas y ubicando también a otras personas, toda vez que se logró establecer también, a propósito de ello, que al menos hay cinco personas que se encuentran lesionadas. José Alejandro Tapia era además un reconocido hincha de Colo Colo, hijo de una funcionaria municipal, razón por la cual su crimen hizo aún más seco en la comuna. Esperamos que por el bien de la familia que se haga justicia, que se pueda investigar lo más rápido posible y que las situaciones se aclaren. Sabemos que lamentablemente nada va probablemente a minorar el dolor de la familia, pero esperamos que al menos los procesos del Estado, los procesos de investigación se hagan de manera eficiente. Ojalá que esto algún día cambie, ya no haya tanta violencia, y con respecto al fanatismo, dejar las diferencias de lado, los colores, las camisetas, al final somos todos unidos. En otro incidente que empañó el fútbol, este hincha de Colo Colo se hizo viral. Testigos aseguran que golpeó a un niño durante la celebración del gol de la U. El caso es investigado y podría terminar en una sanción que incluye una investigación judicial y una eventual prohibición de ingresar a los estadios. Sobre esta situación, informamos que ya tomamos conocimiento y nuestra Unidad de Protección de Derechos está solicitando a Colo Colo antecedentes para constatar si ya está hecha la denuncia y evaluar intervención institucional, según nos faculta la ley. Anoche se informó de seis detenidos postclásico, por infracción a la ley de control de armas y por órdenes de detención pendientes. Hasta el momento, no hay datos públicos sobre los sospechosos de matar a José Alejandro. Es por esa razón que este video se convierte en una pieza clave para la investigación. La familia del padre e hijo que fueron baleados por error por funcionarios de la PDI anticipan con dolor que ambos quedarán con secuelas. Desde la policía se esperan sanciones muy duras para los detectives que confundieron a una familia con delincuentes. Sentimos la balacera y la sirena constante. Me van a asaltar, me van siguiendo. Era para protegerse en su casa. Ellos se ensañaron contra ellos. Ellos les dispararon demasiadas veces. Fue mucho. Madrugada de este sábado y una familia terminaba de compartir en este sector de Colina. Luis, de 46 años, salió a dejar a su padre, Jaime, de 68, quien vive a solo minutos de su casa. Iban llegando cuando fueron abordados por un vehículo desconocido. Ellos pensaban que le iban haciendo una encerrona y les dispararon. Van arrancando porque creen que los van a asaltar, pero no atacan, no hacen nada en contra de la policía. La policía les solicitó que se detuvieran. Como no lo hicieron, dispararon en al menos 20 ocasiones. Por miedo, Luis y Jaime escaparon de regreso a casa. Desesperados, llamaron por ayuda. Carolina, ábreme la puerta que me van a asaltar. Y el portón no funcionó, y el portón no funcionó, y el portón no funciona, todavía no funciona. Y tocaba la vacina, y se dio una vuelta, y se dio otra vuelta, y pasó lo que pasó. Al no conseguir ingresar y esconderse en el domicilio, debieron continuar. Y dieron otra vuelta en el mismo sector, todo esto en presencia de vecinos y de la familia. Quedaron dañados psicológicamente mis nietos, sobre todo el menor, porque vio cuando el detective le iba disparando con medio cuerpo afuera el auto de su papá. Él vio todo eso, lo tiene todo en su imagen a cada rato. Finalmente, y a solo cuadras de donde todo comenzó, perdieron el control del auto y fueron detenidos por los funcionarios de la PDI, quienes vestían de civil. Y lo bajaron del auto, lo golpearon, un detective que estaba de short y polera, que me gustaría saber el nombre de ese detective que lo golpeó. Le dice que por qué no se detuvo, si le dijeron que iban con la sirena, y él le respondió desde el suelo, cualquier hueón tiene una sirena. Ambos fueron trasladados hasta el hospital San José, ingresados de gravedad. Luis se recibió tres impactos de bala, dos de ellos en su abdomen. Su padre un disparo en la espalda y tiene actualmente una bala alojada en su rostro. Le tuvieron que sacar un trozo de la pared del intestino grueso. El colon lo había quedado afectado también por producto de una bala. Ya mi hija me dijo que posiblemente perdía el ojo y seguramente también pierde la audición del lado izquierdo. Solo se sabe que un aviso de vecinos por un auto sospechoso de similares características habría provocado dicho actuar. Carabineros tomó el procedimiento y los antecedentes ya están en manos del Ministerio Público. Desde la PDI anunciaron un sumario administrativo. Que se aclare todo, que la brigada de los detectives asuman su responsabilidad y que no inventen cosas. Ellos deberían estar detenidos. Ellos intentaron asesinar a mi papá y a mi hermano. Actualmente los policías involucrados se encuentran en calidad de testigos. A la espera de la investigación que realiza Carabineros y la Fiscalía. Preparen los cajones. Es una de las amenazas que han difundido las bandas narcos de la ciudad argentina de Rosario. Que han matado a cuatro personas inocentes en cuatro días. Una situación de alerta extrema en el lugar. Tras la decisión del gobierno de realizar una fuerte intervención contra el crimen en la provincia de Santa Fe. Hay una situación descontrolada. Dos crímenes que ocurrieron en las últimas 24 horas. Sí, acabo de recibir una llamada, un número oculto. Me dijeron, te vamos a matar y me colgaron. Matar directamente a inocente. ¡Policía! ¡Policía! No nos van a doblar los brazos. Estamos carne de cañona. Como cualquier otro día, Bruno Buzanich, de 25 años, se encontraba en su trabajo en una estación de servicio cuando un sicario entró en su cabina y lo asesinó sin mediar palabras. Es parte de la realidad que se vive en la ciudad argentina de Rosario. Las bandas narcos se adueñaron de muchas de las calles e instauraron el terror en la ciudad. Los que mandan son ellos, así que ojalá que hagan las cosas bien. Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro. O sea, ellos o nosotros. Y nosotros decidimos que somos nosotros. Una guerra declarada entre el gobierno de Javier Milei y los grupos de narcotraficantes de Rosario, donde en tan solo cuatro días se registraron cuatro víctimas inocentes, entre las cuales está Buzanich. La razón desafiará a las autoridades nacionales tras la implementación del estilo Bukele en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Estamos absolutamente convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos. Advertencias que parecen no afectar a los grupos violentos. La violencia era en función de una lucha territorial. Es decir, Rosario es una puerta en Argentina, una puerta al mundo, porque es el mayor puerto serialero, uno de los más importantes de Latinoamérica. Pero ahora lo hecho en estos días es un paso más. Es decir, matar directamente inocentes para poder dominar y doblegar la mano del Estado. Violencia desmedida que provocó el cierre de estaciones de servicio y la alerta en clubes de fútbol que suspendieron sus actividades tras las amenazas de la mafia. Grupo que no discrimina y que esta jornada tuvo como blanco al periodista Nelson Castro. Y el equipo del medio argentino Todo Noticias. Nelson, hay una amenaza de muerte. Estamos impactados, ¿no? Por supuesto, porque realmente es una demostración de lo que está pasando aquí. Amenaza que señala que terminará como José Luis Cabezas, el emblemático fotógrafo de la revista Noticias, asesinado en 1997. Decile que si llega a seguir Lloroño, lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario. No los queremos acá. Afuera, atentamente, la mafia. Situación que con el correr de las horas se repitió con otro periodista. Esta vez del medio de noticias a 24. Acabo de hacer una llamada, un número oculto. Me dijeron, te vamos a matar, y me colgaron. Actos que llegan en represalia a las decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei contra los presos de las cárceles de la provincia de Santa Fe. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue enfática al pedir la implementación de la ley antiterrorista, el inicio de un plan para sacar las armas de las calles y apuntar contra quienes cometen lavado de dinero, potenciando así el tráfico de drogas. No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días. Razón por la que el gobierno trasandino, en respuesta a una petición del gobernador de Santa Fe, anunció la creación de un nuevo comité de crisis con el objetivo de intervenir con las fuerzas federales en Rosario, ciudad que día a día sufre las consecuencias del poder de los grupos narco. Ya que a nuestro país la moneda descartó romper relaciones diplomáticas con Israel luego que algunos sectores del oficialismo surgieran y sugirieran la necesidad de expulsar al embajador de ese país tras las polémicas generadas en el último tiempo. El canciller pidió autocrítica al representante de Israelía en Chile quien señaló que el gobierno tiene una política anti-Israel. La verdad es que lo que yo creo es que él está tratando de buscar que lo expulsan del país. ¿Tú echarías al embajador de Israel? Hay que trabajarlo bien, pero por principio sí. Ok. ¿Lo trabajaría? ¿Expulsarlo al embajador actual? Sí. Sí, que no significa expulsar a cualquier embajador, pero al actual sí, claro. Pero sí la cancillería... O sea, él lo pide a gritos. Es un nuevo capítulo en la polémica entre el gobierno e Israel, la posibilidad de expulsar al embajador Artz Geli planteada por sectores del oficialismo en Estado Nacional y que encontró apoyo, por ejemplo, en Diego Ibáñez, el líder de Convergencia Social, partido del presidente Boric. Si él sostiene esas declaraciones que lo hacen cómplice del asesinato de miles de niños y niñas inocentes, él no debería estar en Chile. Corresponde a nosotros estar pidiendo la expulsión del embajador, pero claramente él se ha transformado en una persona no grata en el país. No comparto las apreciaciones que se tienen respecto del embajador de Israel y muy por el contrario lo invitaría a trabajar en conjunto con Chile. El presidente Boric está en lo correcto respecto a las ciudades, pero me parece que ir más allá y expulsar al embajador sería realmente... no sería prudente. Desde el gobierno descartan que se esté evaluando esta posibilidad y afirman que a nivel diplomático existe una relación normal con Israel, aunque criticaron las últimas declaraciones del embajador que afirmó que Chile ha seguido una política anti-israelí. En el caso del embajador de Israel sería bueno algún ejercicio de autocrítica y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas también pregunto por qué se me han cerrado. Consultado por 24 horas, el embajador de Israel no quiso referirse a los últimos cuestionamientos que han marcado el debate político. Rechazamos plenamente esa intromisión e intervención del embajador de Israel. Yo creo que lo imprudente aquí no es lo que hace el embajador, sino lo que hace el presidente de la república, que afecta a los intereses nacionales. La opinión del embajador de Israel es previsible. Nosotros no hemos planteado romper relaciones diplomáticas. Lo que hemos dicho es que aquí hay infracciones permanentes a los llamados de las instancias internacionales de derechos humanos. Una polémica que no baja y que se originó en la decisión del presidente Gabriel Boric de marginar a Israel de la FIDAE, lo que ha generado diferencias también al interior del oficialismo e incluso dentro del propio gobierno. Esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité político como del canciller como corresponden decisiones de esta envergadura. El presidente Boric volvió a asumir la responsabilidad de la controvertida decisión que ha marcado el debate en los últimos días y también desmintió que el gobierno de Chile no tenga contacto con la embajada de Israel desde el 7 de octubre, como señaló el embajador de ese país. Después de seis años de investigación, comenzó el juicio oral en contra del ex oncólogo de clínica Las Condes, Manuel Álvarez Centeno, quien arriesga 16 años de cárcel por delitos de abuso sexual reiterado. El imputado cumple una pena con libertad vigilada por el mismo delito desde el año pasado. Doctor, ¿alguna declaración de la juicio oral? No, por ahora, gracias. ¿Mantiene su inocencia? Absolutamente. Así fue la llegada del ex oncólogo de clínica Las Condes, Manuel Álvarez Centeno, al primer día de juicio oral luego de ser formalizado por dos casos de abuso sexual reiterado en contra de pacientes diagnosticadas con cáncer. Estamos con mucha esperanza, mucha expectativa. Llevamos seis años luchando por esta causa, así que esperemos que esto termine con el resultado que debe ser, que se le condene al doctor Manuel Álvarez al máximo de la ley con las agravantes solicitadas. Han habido dilaciones durante seis años, así que me imagino que este juicio va a estar bastante objetado por la defensa. Una de las denuncias es del 2017 y otra del 2019. Según Fiscalía, el doctor, en ese entonces jefe del Centro Clínico de Cáncer, se habría aprovechado de la confianza y vulnerabilidad de sus pacientes. Es un juicio que no nos puede dejar indiferentes y el objetivo de llevar este tipo de casos a un juicio oral es que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y en lo concreto, por supuesto, que lo que se está solicitando son penas efectivas, penas de cárcel, en particular son dos penas de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo. En total serían 16 años de cárcel. Álvarez Centeno ya fue condenado a una pena de 818 días de presidio que cumple en libertad vigilada. En un veredicto unánime, en octubre del año pasado, el Tribunal Oral Enlopenal de Punta Arenas declaró al acusado culpable por abuso sexual contra una mujer en 2019 durante una visita médica a su domicilio. La paciente falleció dos meses después de que denunciara tras una dura batalla contra el cáncer. Según la abogada querellante, hay nueve víctimas cuyos hechos están prescritos, tres fallecidas y dos testimonios. La víctima por la que se dio origen a esta investigación falleció en septiembre del año 2023 y ella, estando internada en la Clínica Las Condes, dio su declaración de forma anticipada porque su estado de salud se estaba deteriorando. Mujer que falleció en septiembre de 2023 luego de luchar siete años contra un agresivo cáncer. La otra víctima declarará de forma presencial en el juicio oral, mientras que otras cinco mujeres que fueron pacientes del doctor declararán como testigos de contexto. Van a declarar otras mujeres testigos que sufrieron hechos similares por parte de este médico oncólogo desde el año 1998 hasta el año 2014. Se trata de hechos prescritos. La defensa no quiso referirse al juicio, sin embargo, durante los alegatos de apertura señalaron que buscarán demostrar que las víctimas en ese entonces pacientes no estaban incapacitadas y que hay intereses y beneficios económicos de por medio. Abogado, no vamos a dar declaración de que esto no termine el juicio. ¿Cuáles son las expectativas para este juicio? No voy a hacer declaraciones todavía, por favor. Un juicio que se extenderá por al menos 20 días hábiles. Este martes continuarán con la rendición de pruebas, mientras el imputado se encuentra con medidas cautelares como arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Abordó una micro después de ir a su instituto y terminó siendo agredida a golpes por el chofer de la máquina. Todo esto se habría originado porque al conductor le molestó que esta mujer pagara su pasaje usando una tarjeta nacional estudiantil. Fue un viaje que terminó de la peor forma. Con esta agresión hacia una pasajera por parte del chofer de una máquina de la línea 52 en el Gran Concepción, pero los problemas venían desde antes. Y es que los incidentes comenzaron cuando Lorena salió del instituto y abordó la micro en este paradero de la comuna de Hualpén. Al subir, le exhibió al conductor su tarjeta nacional estudiantil para acceder a la tarifa rebajada de 180 pesos. De ahí en adelante, todo fue una pesadilla. Dejo a esta edad estudiando. Entonces yo como capté su... No le dije nada, no me dio ni vuelto, ni boleto, nada. Y me pasé a sentarme más atrás. Yo creo que se enojó el chofer, empezó a conducir de muy mala manera. Actitud que asegura se mantuvo casi todo el recorrido hasta llegar a Concepción. Ahí grabó, porque no es primera vez que vive algo parecido. A los 44 años, su Lorena decidió estudiar educadora de párvulos, dato relevante, ya que por ese motivo ha tenido que enfrentar varios problemas al pagar con su pase escolar, aunque este último fue el más grave. Cuando ya me acerqué más a él para poder tomarle bien su cara, fue cuando él se paró y me insultó y me mandó el manotazo en el celular y me pegó él como en el ojo. En este caso, Lorena realizó la denuncia. Se trata de un problema que también y por diferentes razones viven a menudo otros estudiantes en el Gran Concepción. Simplemente que uno le muestra el pase y como que pone mala cara, sobre todo los fines de semana. Por ejemplo, los sábados cuando uno va a hacer la mercadería y esas cosas, te hacen el escándalo de, es que hoy día tú no estudias, pero tienen que cumplir nomás si es lo que corresponde. Una vez me pasó que iba saliendo del mall y me iba a subir a una micro y el conductor vio que yo tenía el pase y llegó y nos cerró a mí ya mis amigos la puerta en la cara. Un nuevo caso de agresiones al interior de un taxibus. Desde el Ministerio de Transporte se realizó una denuncia a la Fiscalía y se inició una investigación administrativa. La condición de estudiante no la califican ni los transportistas ni nosotros como el Ministerio. Es algo que realiza en este caso la Junaed y por lo tanto aquel portador del pase tiene todo el derecho a acceder a una tarifa rebajada. Desde la empresa también se tomaron medidas. A través de un comunicado, la línea de buses Géminis Sur precisó que el conductor se encuentra separado de sus funciones y se le ofreció asistencia psicológica. Todo luego de este nuevo episodio que se repite en la locomoción colectiva y que dejó a una pasajera agredida tras este violento incidente. Atención con esta fotografía. Es la primera foto oficial, aquí está, de Kate Middleton desde su cirugía y ya ha generado una nueva controversia en la monarquía británica. ¿Por qué? Por las alteraciones que tiene la imagen. La propia princesa pidió disculpas a medida que aumenta la preocupación por su salud. Las principales agencias del mundo han retirado la foto del Día de la Madre. La nueva foto de la princesa Kate ha alimentado teorías de conspiración después que los expertos la denunciaran por haber sido manipulada. El palacio enfrenta preguntas después que tres destacadas agencias retiraran la imagen de la princesa de Gales. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y donde la familia real británica está en el centro de una nueva controversia. La salud de la princesa Kate ha generado una oleada de versiones desde que se sometió a una cirugía abdominal a comienzos de enero. En un intento por acallar las teorías, el palacio de Kensington, residencia oficial de la pareja real, compartió una fotografía de ella junto a sus tres hijos. Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Pero rápidamente miles de usuarios comenzaron a buscar hasta el más mínimo detalle y varias manipulaciones de edición aparecieron. Y el revuelo por las alteraciones fue escuchado en el palacio, desde donde la misma princesa envió un mensaje de disculpas. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. La residencia oficial de la pareja no había compartido una fotografía de Kate desde su cirugía hace ya dos meses. La imagen fue tomada por el príncipe William y compartida por la celebración del Día de la Madre en Reino Unido, pero al menos un detalle evidenció que la foto fue manipulada. Edgar Garrido, fotoperiodista chileno, ganador de un Pulitzer, coincide con que la imagen tiene varias alteraciones. Por ejemplo, la mano izquierda, sobre todo, en esa parte donde podemos ver el chaleco rojo, y ahí se visualiza claramente que se esconde algún elemento o se borra algún elemento. Y es un poco más sutil en la rodilla de una de las hijas y también en la mano derecha de ella misma. La fotografía no pudo calmar los rumores e incluso solo logró alimentar aún más las teorías en torno al paradero y la salud de la princesa de Gales. Pero la controversia no quedó solamente en redes sociales. Las agencias de comunicación más importantes del mundo retiraron de sus servidores la imagen, advirtiendo que estaba alterada. La princesa pidió disculpas y careció de esta comprensión de a dónde podía llegar lo que ella estaba haciendo, tal vez simplemente con un criterio de vanidad o para mejorar algo de su aspecto, pero no necesariamente para engañar a nadie. Mientras el mundo espera la primera aparición en un evento público de Kate que podría concretarse recién a comienzos de junio, no dejan de crecer las dudas ante el estado de salud de quien algún día se convertirá en reina. Esta es una mala noticia para una buena parte de los chilenos. Fíjense que el precio de la palta ha subido con fuerza en lo que va de este año y su valor ya supera incluso los 6.000 pesos el kilo. ¿A qué se debe esta importante alza? Mire. Para acompañar un churrasco, para el completo, una ensalada y hasta el sushi. Los chilenos somos fanáticos de la palta. Por eso es que esta noticia duele tanto. Ay, una barbaridad. ¿Qué quiere que le diga? A la noche a la mañana 6.800 pesos, 6.7002. La más barata 5.800, que es chiquita. Sudo bastante. ¿Sudo bastante? Sí, bueno, también depende de la calidad de la palta. Pero bueno, el que puede pagar o quiere pagar, paga por la palta más cara, obviamente. Y el que no, tiene que... O el bolsillo manda, como dicen. Están grandes y bonitas, pero está caras. Y esa es la lamentable realidad. Las paltas están buenas, bonitas, pero caras. Cada kilo vale oro. En lo vallador la encontramos desde 5.600 pesos. Mientras en la vega varía desde 3.900 la palta peruana hasta llegar a los 6.500 pesos la irresistible jaz chilena. Esta más chiquitita es la palta jaz peruana, está a 3.990 el kilo. Y a mi derecha está la palta jaz chilena, que está a 6.500 pesos el kilo. Hay una diferencia ahí de tamaño también bien importante. Y lo peor es que como están grandes, de repente entran poquitas del kilo. Hoy sí, pues imagínese, yo iba a llevar de esa verde y esa verde usted parte 1 la tiene que consumir, porque si no se pone negra. Según datos de la Oficina de Precios del Ministerio de Agricultura, la palta jaz ha subido un 47% este año, mientras que si comparamos su precio, con el de la misma fecha del año pasado, esa variación asciende al 14%, pero que está detrás del alza de la palta. Esta temporada hemos mantenido a los mismos kilos en términos de producción que la temporada pasada, sin embargo la demanda ha ido creciendo. Es más, hemos llegado a puntos récord en términos de consumo per cápita de los chilenos, llegando a 8.2 kilos per cápita. Además, la temporada de la palta chilena ya está terminando, está en sus últimas instancias. Temas no menores, Chile es el segundo país del mundo que proporcionalmente más palta consume con 8 kilos per cápita al año y solo es superado por México. El problema es que mientras se acaba la JAS nacional, aún no llegan de forma masiva ni la palta peruana ni la mexicana, lo que anticipa malas noticias. Está terminando la temporada de palta. Ahora entra la peruana, ahí baja un poco más la palta. A medida que entremos al otoño va a entrar más la peruana. La tendencia no es a la baja inmediata porque cada vez va a haber menos palta chilena, pero también no está al 10% y en perfectas condiciones de aceite la palta mexicana y la peruana. Así que tenemos para bastante rato un precio alto en las palta. Pero mientras sube y sube la palta, hay otros productos que bajan. La canasta básica de alimentos registró en febrero un retroceso de 0,8% debido a caídas en los precios de frutas y verduras. Entre estos alimentos encontramos el caso de la papa, que tiene una variación mensual negativa de un 16,6%. También encontramos el caso del tomate, del zapallo y de la manzana, que disminuyen su valor en términos mensuales, explicado también por un componente estacional. Productos que ayudan a aliviar el bolsillo ante la fuerte alza que está registrando por estos días nuestro oro verde. Bueno, y seguimos con temas económicos. Luego de seis décadas de funcionamiento, la distribuidora de licores El Cielo llega a su fin. Millonarias deudas llevaron a su dueño a declararse en quiebra y este jueves serán rematadas de manera online 6.500 botellas de vino, whisky, pisco y un sinfín de bebestibles. A veces hay que deshacerse de las botellas de alcohol. Pasa cuando son falsas, como estas, año 2019 en Arica. Habilitar el destrozo de todo este alcohol decomisado. Decía una autoridad mientras volaban a su espalda las jabas con botellas llenas de licores falsos. Por acá tenemos rones, bueno, piscosagüe. Estas, en cambio, en una bodega del barrio San Diego son reales. No serán destruidas, sino rematadas. Rematadas, porque una conocida distribuidora, El Cielo, tuvo que declararse en quiebra. Mi padre se juntó con mi madre y partieron juntos. Cuando abrieron, el local era tan bueno que le pusieron El Cielo, de ahí sale el nombre. Y claro, nosotros vivíamos en el segundo piso. Así fue la entrada de Pablo al negocio familiar, ayudando de joven y tras la muerte de su padre, tomando las riendas de El Cielo. Este negocio dio para criar cinco familias, eran nuestros hermanos, más los de mi papá. Hoy, sin embargo, y aunque en las estanterías aún quedan botellas, él no puede venderlas. Y allá vendían siendo los vodka. Y esos son como los destilados. Después tenemos gran cantidad de vinos. Este martillero nos muestra los productos. En sus manos estará el remate online, que se llevará a efecto este jueves, 14 de marzo a las 11 de la mañana. Previa inscripción en el sitio cgrchile.com. De las cosas buenas que dejó la pandemia es que muchos de estos remates, que son muy masivos en espacios reducidos, se pueden hacer de manera online. Y es que los productos de la distribuidora El Cielo pasarán a remate por deudas impagas, que superan los 520 millones de pesos. Una pena inmensa. Una pena inmensa porque yo nací aquí, me crié aquí. Son 6.500 botellas de licores y vinos, vodka, pisco, espumante, absenta, jerez, saque, y hasta los muebles del lugar. Silla, estantería, mesones. Porque el negocio de Pablo en los últimos años estuvo lleno de dificultades. Y 2022 por ahí por junio empieza en una caída en el sector, digamos. Y no hubo más que declararse en quiebre y dejar que el remate siguiera su curso. Todo va a salir sin precio mínimo y se van a adjudicar al mejor postor. Aunque como dato para quienes quieran participar, siempre es bueno saber que al dinero definido en la puja hay que sumar después una serie de porcentajes. La comisión de martillo del 7% masiva, el IVA, el 19%, y también tienen que considerar el LILA, 31.5% creo que es para los de mayor grados en alcohólica. Mientras, Pablo recorre el lugar. El negocio, bueno, ustedes lo conocían, pasaba con bastante gente. En el caso tenés toda la visión del local. Donde se vislumbra una gata, su mascota hace 12 años, desde que apareció ella en estas bodegas. ¿Cómo se llama ella? Mi nina. Es muy rica la gatita. Quizás mi nina pueda ver la reconstrucción de Pablo y de su historia laboral. Ella me la tiraron en el estacionamiento, es higuita. No podrá verlo, aunque eso no impide que igual pueda acompañar a Pablo en ese renacer. Algo me ofrecerá, me reinstalaré, quiero dar vuelta a la página de Pablo. Y partir de nuevo. Es lo que anhela el propietario del cielo, ad portas de un remate que venderá las últimas 6.500 botellas de su historia al mejor postor. Han pasado 10 días ya desde el hallazgo del cuerpo del exmilitar Ronald Ojeda en la toma Vicente Reyes en Maipú. Recorrimos la zona durante el día, pero también de noche. Ahí pudimos constatar la realidad que viven a diario más de mil personas que habitan en este lugar, un territorio que en el pasado también ha sido testigo de otros hechos de violencia. Los detalles en la siguiente nota. Hace exactos 10 días, el cuerpo del teniente primero en retiro venezolano Ronald Ojeda Moreno, de 32 años, era sacado con una retroexcavadora desde este agujero emplazado en la toma Vicente Reyes en Maipú. Estaba dentro de una maleta, a un metro y medio de profundidad y cubierto con cemento. Su data de muerte era de 7 a 10 días. La investigación tiene carácter de secreta y sigue siendo un misterio cómo y cuándo fue asesinado y luego enterrado. Para el Ministerio Público, la zona está bajo la influencia del tren de Aragua. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cómo es por dentro? ¿Qué ha pasado desde el macabro hallazgo? Estamos a punto de entrar al campamento Vicente Reyes, esto está en camino a Melipilla. Vamos a ingresar, a tratar de hablar con las personas que habitan en este asentamiento irregular para cómo se convive día a día en este sector que se ha transformado en los puntos peligrosos de la capital. Más que una toma, este asentamiento irregular, emplazado en la avenida Pajaritos con camino a Melipilla, son tres campamentos en uno. En total, son 287 casas entre mediaguas y viviendas de material sólido. El sector más nuevo, conocido como Campamento Fe, tiene 59 casas y 256 personas. Se construyó en la franja de terreno aledaña al trébol que empalma con el camino a Melipilla. Es el más tranquilo, dicen los vecinos. Luego está el sector conocido como Los Haitianos, con 72 viviendas y 280 personas. Aquí se ven cámaras de seguridad, autos e incluso comercio que funciona hasta la madrugada. Y finalmente, está el sector bautizado como Campamento Latinoamericano. 156 casas albergan a 624 personas. En una de estas, fue enterrado el cuerpo del militar venezolano. El hallazgo de este cuerpo es uno más de múltiples delitos que ocurren en este campamento, el cual se ha convertido en un verdadero foco problemático para nuestra comuna. Pero tenemos que comenzar a dar acciones concretas y contundentes para demostrar a los vecinos de Maipú que el Estado puede entrar y hacer valer el Estado de Derecho en dicho sector de nuestra comuna. Nuestra inusual presencia despierta la curiosidad de quienes viven aquí. En su amplia mayoría, migrantes venezolanos, haitianos y colombianos, quienes se han instalado tras pagar 3, 6 y hasta 9 millones de pesos a mafias que venden estos terrenos que son fiscales y que incluso promocionan su comercio ilegal a través de las redes sociales. ¿Trabajas en algo? En la feria. En la feria. ¿Te pones ahí en la feria a vender cosas? Sí. ¿Y en la noche cómo es acá? Bien tranquilo. En la noche anda mucho ladrón. ¿Anda mucho ladrón? Sí. ¿Y no es peligroso para los niños? Pues... Sí, la gente dice malos los burones. ¿Son malos? Son malos los burones. ¿Y ese día cuando aparece el militar venezolano, en los días anteriores ustedes no sintieron máquina porque estaban enterrados con cemento? No, como yo estoy en la casa, no les da cuenta. Dice la investigación que es el tren de Aragua el que está detrás de eso. No, no se entiende. Callejuelas de tierra estrechas por donde corren los orines, basura acumulada por doquier y la tétrica excavación a un costado de la vía férrea dan cuenta de una realidad que se oculta a la luz del día. En la noche cambia esto, si en la noche es el tema. No, amor. El resguardo que me tuve que hacerme por el cámara, ¿cierto? Tengo seis perros. Pasan muchas cosas, pero las cosas pasan en la noche. Aquí se han agarrado balazos, a muestro gente. Hay prostitución, hay casas que se dedican a eso y por pelea entre ellos, que tienen mal vivir, se han matado. La mayoría de los pobladores tiene algún trabajo informal. Otros están cesantes, pasantes, hablan sin miedo de su realidad hasta que se nombra al tren de Aragua. Ahí termina la entrevista. No puedo compartir porque es mejor. O sea, siempre se escuchan rumores, pero... ¿Y qué rumores escuchas? No se escucha como siempre en la tele, que se escucha que es muy peligroso, que roba, que pasa, pero... Tren de Aragua, ¿qué le dices? Bueno, hasta aquí le puedo compartir. Tengan muy buen día. Tengan muy buenas tardes. Con permiso. Transitar por acá es un ejercicio que desafía la lógica. Motos, bicicletas y peatones aparecen de la nada en medio de la noche. Durante varias jornadas recorrimos cada metro cuadrado de esta toma que empezó a levantarse el 2017 y que creció durante la pandemia. Han pasado 19 días desde que fue secuestrado Ronald Ojeda. Aún no se sabe exactamente cuándo ni dónde fue asesinado. Su cuerpo apareció en el sitio trasero de la vivienda de este vecino quien afirma no haber visto ni escuchado nada. No. No, no se escuchó nada. Nada. No vio nada tampoco. Tampoco, no sé. No. ¿No conviene eso? No, no se lo convenza que no hay nada. De momento la investigación no ha arrojado más luz sobre el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. El campamento Vicente Reyes hoy luce más tranquilo. Como dicen los propios vecinos la marea parece haber bajado. Informe 24 Robos, motochorros, personas bebiendo en la vía pública y actividades sospechosas son solo algunos de los más de 2.000 reportes que recibe a diario la aplicación Sosafe. Bueno, un equipo de Informe 24 recorrió las calles para conocer cuáles son las denuncias ciudadanas que encienden estas alertas. Lo vemos en el reportaje de Jotan Jopia y Francisco López. Han habido todo el salto de invierno. El coronel me hizo así y dice que se lleve la bolsa. ¿Le robaron a alguna persona acá? ¿Celular? Sí. Aquí, hermano, todos los días por lo menos 3 veces. ¿Estás llamando a las personas porque están consumiendo alcohol? Yo me quiero acá hasta la que la guarda. Si tenemos toda la tarde para estar acá parados. Por distintas vías la ciudadanía reporta situaciones relacionadas a temas de seguridad. Recorreremos distintas comunas de la capital para conocer cuáles son las alertas ciudadanas. Estaban intentando abrir con una galletera un portón cuando son las once y media de la noche. Ahí están pegando, pata. de la noche. Me entiendo que lo están pasando bien, pero tenemos un reclamo porque están bebiendo en vía pública. Esto es de todas las noches. Buenas. Hola. Hola, para que ayuden a una señorita acá que tiene el caucho lo tiene pinchado y está un poquito ebria. Le están pegando a una persona entre cinco por tonazo gente corriendo en grupo al parecer con armas. Precaución vecinos andando motochorros por avenida Macul. A una niña le robaron la cartera la arrastraron. Todas estas son alertas reales que durante las últimas semanas ciudadanos de distintas comunas han reportado a través de la aplicación Soseif. En Soseif tenemos más de dos millones de personas que tienen la aplicación y actúan como verdaderos vigilantes del barrio. Al día tenemos cerca de dos mil reportes relacionados a temas de seguridad y yo diría que lo más relevante para el tema preventivo y donde la comunidad se cuida mejor es el cuarto reporte más reportado que es actividad sospechosa. Escuchamos el llamado y durante varias jornadas recorrimos de día y de noche la capital atentos a la denuncia ciudadana. Hace algunos minutos surgió un reporte en torno a una situación que estaba viviendo una persona mayor se trata de un robo que habría sufrido cuando estaba llegando a su casa. Llegamos a la comuna de Macul donde a la altura de Américo Vespucio con Avenida Grecia este registro causa indignación total. En él se ve a una mujer mayor tratando de abrir la puerta de su edificio cuando es interceptada por un delincuente. Ester tiene 81 años hace 39 vive en el sector y nunca había sido víctima de una situación como esta. El tipo me pescó de aquí me pescó la mano me hizo así y dice que se lleve la bolsa. La venía siguiendo desde el metro porque otras vecinas la vieron. Antes no pasaba esto aquí. está muy preocupada pero yo aquí tengo línea acuérdate sin todo el que pasa que lo voy a quitar lo voy a ver. Más que asustada Ester está preocupada es que pareciera ser que la delincuencia ya no tiene códigos ni siquiera con las personas mayores. Entre disturbios y actividades sospechosas en 2023 Soseif recibió más de 160 mil reportes y incivilidades que van mermando la calidad de vida de la ciudadanía. Junto a personal de la Municipalidad de Providencia una de las comunas que tiene convenio con la aplicación Soseif patrullaremos sus barrios para conocer en terreno que reportan sus vecinos. Carlos, si nos puedes contarte acaba de salir un llamado que lo que indiquen. Exacto, llegó un reporte vía Soseif en el cual señalan que habría un sujeto manipulando las tapas de alcantarilla. ¿Verdad? Al llegar al lugar, el hombre que estaba manipulando la tapa en un principio se aleja al ver la presencia municipal. Ocupan estas tapas de cableado eléctrico subterráneo para ocuparlo para guardar sus cosas. Pero, ¿qué pasa? Que en el día a día nosotros no sabemos si están efectuando un robo o están guardando algún tipo de enceres que no corresponde porque estos son una estirada eléctrica privada pero igual no corresponde. El hombre finalmente accede y retira las pertenencias de manera pacífica. Veamos lo que ocurre en otro sector de la capital una vez entrada la noche. Calle General Bulnes casi al llegar a San Pablo. Ustedes los ven de fondo los que están de polerón negro y uno de polera roja. Estaban intentando abrir con una galletera un portón cuando son las once y media de la noche. Un horario en el que claramente no están trabajando. En la esquina dos sujetos vigilan ante cualquier movimiento que pueda poner en riesgo la operación que busca llevar a cabo este grupo de hombres. Pusimos una alerta en Soseif al minuto nos llamaron. Sí señorita mire hay unos tipos que se están no sé si serán los dueños de casa o no creo son las once y media de la noche y están con una galletera intentando ingresar a un portón. ¿Lograrán ingresar a la propiedad o serán interceptados por carabineros? Pronto lo sabremos. Antes veamos con qué nos encontramos en un recorrido nocturno con el municipio de Santiago. Vicuña Maquina y Victoria indican de un grupo de tres siete realizando tromeo Mike y desórdenes en la vía pública. En Vicuña Maquina con Victoria aparecen cinco personas las cuales están en consumo de alcohol, desorden en vía pública y obviamente están alterando ahí la ciudadanía. Ahora, tenemos que ir con recuerdo porque no sabemos tampoco cómo nos van a recibir una vez que lleguemos a un buen lugar. Realmente solo uno de ellos entendió el llamado de atención. El otro, un poco más porfiado, empezó a inventar una historia absolutamente distorsionada de la realidad. Yo no estoy tomando, usted me vio aquí una cerveza, mire, lo grabo. ¿Usted vio una cerveza? Ah, tenía tres cervezas recién que se llevó su amigo. Aquí no hay ninguna cerveza. Ahora no, pero recién su amigo se llevó tres. ¿Dónde está la cerveza, amigo? Ahí va. ¿Y cuál amigo? Yo estoy solo. Es seguridad municipal de Santiago. Son las 8.20 de la tarde y vemos una persona, por ejemplo, sin polera que se pasea por la calle y acaba de consumir algo que no sabemos bien lo que es. Al frente de él hay dos mujeres que también están en la misma situación. Esto es justamente lo que les preocupa a los vecinos de acá del sector de 10 de julio. Ruidos molestos, vehículos mal estacionados y comercio informal o personas en situación de calle. Esos son principalmente y el mayor porcentaje de requerimientos que llegan a nuestra central de cámara y a nuestra central de telecomunicaciones. Una problemática que ocurre a toda hora y que obliga a los patrulleros municipales a concentrar sus esfuerzos en este tipo de incivilidades. Uno sabe cuando es una persona conflictiva o una persona fácil de llevar. Uno ya los conoce un poco, pero igual no nos confiamos porque hay veces que andan de buena, otras veces de mala, así que no nos confiamos en ese sentido. No están llamando las personas porque están consumiendo alcohol por la botellita. Por eso, si es que está vacía para que la guarden para que después nos sigan llamando. Los hombres se toman su tiempo y continúan almorzando y bebiendo delante del funcionario municipal. Procedemos a brindar la labor educativa para que la guarden en este caso o la voten. Ahí accedieron con votar y con guardarla y al menos esa es la labor que podemos efectuar nosotros, labor preventiva de su asiva. Se ganan segundos que pueden ser súper importantes en llegar a esa localización porque de otra manera tenemos que estar preguntándole pero ¿en qué calle está? ¿y dónde? ¿y con qué intersección? Ya usted ahí perdió 10, 15 segundos y esos 10, 15 segundos pueden ser bien importantes. Cae la noche y empiezan también a caer las alarmas. Vamos ahora hacia el sector de Barrio Italia donde estarían ocurriendo robos de espejos a distintos vehículos de ahí del sector. Llegamos al punto y marcaba que había un vehículo que había sido robado al espejo. No sabemos si es este pero de todos los que están acá en la corrida no tiene una parte por ejemplo de su espejo. Las denuncias a través de la aplicación muchas veces dificultan encontrarse físicamente con alguien en la zona reportada. Fuera de cámara los vecinos nos comparten estos otros videos de situaciones ocurridas en esta calle. Bueno, aquí los mismos vecinos han dejado carteles por ejemplo para advertir a los conductores. Este dice por ejemplo peligro no dejes cosas en el auto aquí roban. Avanzamos en nuestro recorrido hasta que a la una y media de la madrugada este ciclista nos detiene. Para que ayuden a una señorita acá que tiene el caucho lo tiene pinchado y está un poquito está ebria. ¿Y está manejando? Sí, está manejando está parada y parece la pueden ayudar porfa. Situación preocupante considerando el riesgo que implica tanto para el conductor como para los transeúntes el que alguien maneje con alcohol en el cuerpo. ¿De dónde venías más o menos? En la estación central venía con mi hijo de garreteando ¿Tomaste algo? Claramente tomé algo ¿Tomaste algo? Sí, por supuesto Igual es peligroso estar manejando con alcohol en el cuerpo La mujer se excusa sabiendo que en Chile manejar en estado de ebriedad es penado con cárcel efectiva si el conductor provoca lesiones gravísimas o la muerte de otra persona algo que en este caso por fortuna no sucedió antes de conocer qué pasó con ella veamos qué ocurrió con la alerta que levantamos sobre los hombres que intentaban ingresar a una propiedad Nuestra presencia en la zona ahuyentó a los tipos Los vigilantes de las esquinas se pasearon alrededor de nuestro vehículo y finalmente emitieron la alerta para que al menos esa noche la acción no se concretara El municipio de Santiago tiene una unidad y un programa de recuperación de inmuebles tomados con comisión de delito El programa también tiene un sistema de mantenimiento y de monitoreo permanente con sus dueños y adicionalmente con otros mecanismos que nos permiten monitorear este espacio La casa efectivamente no está vuelta a tomar se pudieron realizar los procedimientos adecuados y es por ello que en este programa en particular tenemos otra forma de abordar ¿Y hacia dónde ibas? ¿Hacia qué comuna? A la playa Ah, te ibas camino a la playa Conducta temeraria la de esta conductora que por suerte la frenó un pinchazo sin que pasara a mayores Todos los días tenemos que abordar estos distintos procedimientos Bueno, aquí estamos haciendo una labor más social porque ya estamos ayudando a una persona que está afectada con un neumático pinchado no tiene dónde acudir a esta hora y tenemos que hacer también la labor de contención sabemos que está en estabilidad pero bueno veremos si alguien la viene a socorrer y vamos a mantener hasta que eso suceda porque no lo podemos dejar acá en este sector Finalmente un familiar llegó a socorrerla y se llevó el automóvil son las distintas situaciones a las que debe concurrir seguridad municipal ante las alertas ciudadanas por eso llaman a ocupar de buena manera esta plataforma para que así el socorro no se pierda en instancias menores y la ayuda llegue a donde efectivamente se necesita bien ya son más de las 22 horas recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años hacemos una pausa ya estamos de vuelta con más viene todo el deporte viene Pedro Carcuro aquí en 24 Central Estamos de vuelta en las noticias no hubo premios para las producciones chilenas pero esta entrega de los premios Oscar dejó como grandes ganadores a Oppenheimer claro que se llevó 7 estatuidas y que tuvo Andrea Bocelli y su hijo Mateo como parte del show Carolina Gutiérrez con todos los detalles desde Los Ángeles Carolina que tal buenas noches Hola ¿Cómo están? Nos estamos despidiendo de nuestra cobertura de esta edición número 96 de los premios Oscar que ya escribe en su historia una noche llena de luces y sombras especialmente para nosotros los chilenos que teníamos tanta ilusión de que nuestras dos nominadas ineditamente este año pudieran alcanzar una de esas estatuellas doradas no se logró pero sí nos quedamos con la sensación del trabajo cumplido de lo difícil que es llegar para una película latinoamericana a esta instancia así que vaya nuestros respetos para Maite Alberdi y también para todo el equipo de Faula con su película El Conde pero ustedes lo pueden ver no hay alfombra roja ya está todo desmantelado lo que fue esta fiesta que duró hasta la madrugada y que fue llevada a todo el mundo en la conducción de Jimmy Kimmel pero no hablemos más vamos a esos momentos para recordar de este Oscar 2024 con ilusión y dos nominaciones a los premios de la academia Maite Alberdi llegaba por segunda vez a la meca del cine con su documental La memoria infinita que no logró la estatua dorada para Chile La fotografía de Ed Lackman para El Conde corrió con la misma suerte Al comediante Jimmy Kimmel de 56 años se le encomendó por cuarta vez ser el presentador de los premios Oscar una ceremonia que tuvo de todo y donde él pudo mostrar su humor políticamente correcto Aunque Ryan Gosling no se ganó el Oscar sí se ganó el show La gran favorita Oppenheimer se quedó con 7 de los 13 premios a los que aspiraba incluyendo el primer Oscar como director para Christopher Nolan Y el primer también para el actor irlandés Cillian Murphy como mejor actor En tanto la actriz Emma Stone superó la emoción y el impasse de su vestido y recibió su segundo Oscar a Mejor Actriz por su protagónico en Pobre Criaturas Esta edición número 96 de los Oscar nuevamente mostró un show lleno de momentos algunos inesperados como el desnudo de John Cena otros emotivos como ver a Andrea Bocelli cantando con su hijo Pero quien se robó todas las miradas fue Messi el perro estrella de la película Anatomía de una caída que mostró su talento actual hasta el final Ustedes estarán preguntando por qué justo el perrito Messi levanta la patita en la estrella de Matt Damon Bueno, eso se debe a una antigua pero falsa rencilla entre Jimmy Kimmel y el actor norteamericano Nosotros ya terminamos nuestra cobertura de los premios Oscar 2024 en la cámara Michael Riley y aquí nada de alfombra roja una escalera que lleva al Teatro Dolby que comienza nuevamente a abrir su cartelera y a recibir a un montón de turistas que cada día repletan justamente este paseo Carolina Gutiérrez muchas gracias buenas noches Y nos vamos rápidamente a la pausa ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Central Ya volvemos con 24 Central Hasta el 31 de marzo hay plazo para pagar el permiso de circulación trámite que es obligatorio en 24 Horas.cl podrá conocer los valores según el vehículo y todos los detalles del proceso ojo que si tiene algún parte La multa hay que pagar la JAT Si, si no no puede pagar el permiso de circulación Ya, nos despedimos termina las noticias de presentaciones que siga acá en TVN porque llega un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime Y solamente mujeres todavía estamos ahí conmemorando el día de la mujer en los 2M así es que puras mujeres hoy día en Ahora Caigo vamos a ver cómo le va Bueno, que tenga muy buenas noches Buenas noches hasta mañana La multa hay que pagar